Esto es El Clima en Corto y hoy te traemos el pronóstico del tiempo y los avisos para México este miércoles 20 de diciembre. Hoy estamos presenciando un total de cuatro sistemas meteorológicos poderosos que azotan varias partes de nuestro país. El más destacado de todos, la masa de aire frío, está causando extremadas temperaturas bajas en las regiones del northeast, centro y oriente, con efectos que se consideran de alta gravedad. Aquí está la noticia. Pero espera, no olvides que aún hay más. No puedes perder de vista los detalles importantes que te traeremos enseguida. En el norte de nuestro país, la masa de aire frío que impulsó al frente número 17 está causando temperaturas extremadamente bajas. En las zonas altas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz, se espera un ambiente gélido con temperaturas que oscilan entre los menos 10 y menos 5 centígrados. Prepárate para un día frío, muy frío. El viento de componente norte sigue soplando con fuerza, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. En el Istmo, las rachas de viento pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. El viento no da tregua, así que mantén la precaución. La humedad generada por la corriente en chorro subtropical en interacción con un canal de baja presión está causando intervalos de chubascos en Baja California, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Chiapas. El agua cae y la humedad se siente en el aire. Para hoy 20 de diciembre de 2023, se pronostican intervalos de chubascos en Baja California, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Chiapas. El agua sigue siendo protagonista en estos estados. Las temperaturas máximas para hoy oscilarán entre los 35 y 40 centígrados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en el sur de Sonora, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas, las temperaturas máximas estarán entre los 30 y 35 centígrados. El calor se hace sentir en estas regiones. Las temperaturas mínimas para hoy estarán entre los menos 10 y menos 5 centígrados en las sierras de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca, las temperaturas mínimas oscilarán entre los menos 5 y 0 centígrados. En las sierras de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Chiapas, las temperaturas mínimas estarán entre los 0 y 5 centígrados. El frío se hace sentir con fuerza en estas regiones. Las rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras se esperan en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El viento sigue soplando con fuerza en estos estados. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado, bruma y ambiente frío a muy frío con posibles bancos de niebla. Por la tarde, cielo despejado a parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco atemplado, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento del noroeste de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora. Para la península de Baja California, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Baja California, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur. Ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas altas de Baja California y fresco atemplado por la tarde. Viento del noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte, cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en Sonora. Ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas altas de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a cálido y caluroso en zonas costeras de Sinaloa. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán, sin lluvias en Nayarit. Ambiente matutino fresco y frío al amanecer con heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Ambiente diurno templado a cálido y caluroso en zonas costeras. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día, con lluvias aisladas en Veracruz y Tabasco, sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco, templado en zonas costeras y frío a muy frío con bancos de nieblas en zonas altas de la región, siendo gélido en cimas montañosas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Chiapas, sin lluvias en el resto de la región, ambiente fresco por la mañana, templado en zonas costeras y frío con heladas al amanecer en sierras de Chiapas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido y caluroso en zonas guerrero. Viento de componente norte con de 70 a 90 kilómetros por hora, con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado durante el día, con chubascos vespertinos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente fresco atemplado durante la mañana y templado a cálido por la tarde. Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Para el norte de México, cielo medio nublado durante el día, con chubascos en Chihuahua y sin lluvia en el resto de la región. Al amanecer, ambiente frío a muy frío, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco atemplado. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En el centro del país, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco durante la mañana con heladas y bancos de nieblas, así como ambiente frío en zonas altas de Querétaro y Morelos, y muy frío en sierras de Guanajuato y Tlaxcala. Siendo gélido en zonas altas de Puebla e Hidalgo. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.